Las primeras imágenes muestran un día común de clases en Diarte Estudios, uno de los grupos de las más chiquititas. Pero antes de ver este material, quiero contarles que los amigos de Diarte estuvieron en esquina entregando pañales y ropas a los afectados por las inundaciones. La campaña continúa y pueden acercarse a las instalaciones de Diarte. Ahora sí, material prometido. Este fin de semana, para vos, estamos dando inicio a todo nuestro décimo noveno ciclo lectivo de Diarte. Y lo estamos haciendo de una forma muy especial, porque no solo es transitar el número 19, sino ya preparar lo grande que se viene para el número 20. Por eso este año, aparte de nuestros espectáculos normales y los dos estrenos anuales que siempre hacemos, también estamos trabajando para una gran producción en Comedia Mútica. Y esto de mostrar imágenes de los más chiquititos seguramente tiene que ver con eso, la iniciación. Exactamente. Para eso, Joaquín te va a explicar mucho mejor, porque él es el responsable académico de todo lo que pasa en las aulas. ¿Qué está pasando en esta aula que acabamos de filmar, Joaquín? Hola, Rosana, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenido nuevamente a nuestra casa. Y bueno, lo que vos ves es la preparación y la iniciación de los pequeños, ¿no es cierto?, de los cuatro años. Y anteriormente los chiquitos de dos años que ya vienen con una formación integral preparándoles, valga la redundancia, al artista integral de ballet y de arte estudio. ¿Este nivel inicial, cómo se forma? ¿Con niños de cuántos años? Con niños de cuatro y de cinco años, pero ellos están dando pie a los pequeñitos de dos y tres años que están preparándose ya para ocupar el año que viene estos lugarcitos de cuatro y cinco años. ¿Aprenden jugando? Aprenden jugando exactamente, pues esa es la idea, a través de la improvisación, del juego y del entretenimiento. Todo aplicado a la danza clásica, tratamos de lograr un niño integral. ¿Qué esperás de estos niños, Joaquín? Primero y principal que sean grandes personas, grandes seres humanos que van a ocupar nuestro lugar el día de mañana. Y creo que estando en Diarte van a ser también buenos artistas integrales. Y van a dar que hablar mucho al futuro de nuestro país, de nuestra provincia también, porque se vienen muy bien los chiquitos. Conversábamos fuera de cámara que estos niños aprenden jugando, no tanta la disciplina del ballet clásico. Exactamente, por una cuestión psicológica de la edad que ellos tienen y también de sus necesidades físicas. Como decía Joaquín, esperamos que sean grandes personas, pero también grandes artistas integrales que es el desafío que tiene Diarte. Por eso en Diarte estos alumnos tienen folclore, teatro, comedia musical, danza contemporánea. Y este año Carlos Salazar está teniendo un taller coreográfico con las chicas más grandes, donde también ellas van haciendo salir su capacidad creativa que tienen cada uno de ellos. Nivel inicial de 4 y 5 años, días y horarios. Lunes, miércoles y viernes de 18 y 30 a 19 y 30.